Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui, solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después Que no era la única vez, y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra Cantando al sol como la tierra Arrrarr sad Me quiera A mi propio entierro, y sacou al sol como la tierra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y de la oscuridad Alguien te rescatará para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra 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 Que vuelve de la guerra